¿Sabes qué? Vamos a hacer una pequeña fiestecita en mi casa. Al fin que mis papás no están y podemos hacer lo que sea. Y vamos a invitar a los chavos. Y a Oscar. A ver si ahí, jugando a la botella, te tocan los cinco minutos en el paraíso y se van solos al clóset. Sí, amiga, porque de verdad me gusta muchísimo y ya quiero besarlo. Sí, es perfecto. Está super cool. Sí, deberías hacerlo. Rubí, he tratado de negar mis sentimientos. He intentado no verte ni pensar en ti. Pero no puedo. No puedo. Hoy tengo que decirte que te amo. Que te amo. Que te amo. Guau. ¿Qué se sentirá dar un beso? Todavía no tengo novia y... todos mis compañeros... ya dieron su primer beso y... yo todavía no lo he dado. Resignado. Pero desde que te conocí... Oscar, ¿me ayudas a sacar la ropa de la lavadora para que la atendamos, por favor, mi amor? Sí, gracias. Listo, ya terminamos de atender toda la ropa limpia. ¿Hay algo más en lo que te puedo ayudar, ma? No, mi amor, eso es todo. Ay, muchísimas gracias por ayudarme. Ya regresa a tu cuarto a ver la televisión. Oye, ¿mejor puedo ir al parque a jugar con mis amigos? Anda, ve. Pero no vayas a llegar muy tarde, ¿eh? No. Te amo, cuídate. Lo he mostrado. Ay, bien. Ay, ¿a qué hora sí? Es bien tarde. ¿Qué onda? ¿Ya listos para el partido de fútbol que nos vamos a aventar? ¿Listo, bro? A ver si ahora sí nos ganan. Porque el domingo pasado les ganamos por tres goles. Y recuerden que el equipo que pierde paga los refrescos y las tortas. Así que ya traen para pagar cuando yo gane. Ay. No cantes las rancheras antes del bailongo. Que esta vez vamos a ganar, ¿o no, chavos? Sí. Pues se decide jugando quién es el ganador. No aquí. ¿Qué esperan? Nosotras ya estamos listas para echarles porras. Vamos a demostrar quién es quién con hechos, no con palabras. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, no, pero apenas, apenas te tocaba. Apenas, apenas te tocaba y haces como... No, padre. Sí, no, padre. Pues ya que quedamos empatados, ¿qué les parece si nos ganamos unos buenos besotes? Lo mejor de venir a jugar al fut es esto. El final. Vámonos, Rita. ¿Qué onda contigo, Oscar? Todos nos fuimos a los árboles con las chavas y tú? Te quedaste con la Celina. Solo era cosa que le agarraras la mano y te la llevaras a los árboles. ¿Qué pasó? No, no sé. Es que no sé cómo llegarle. Ay, la neta eres un tarugo. No se les llega. Solo la agarras de la mano, te la llevas a los árboles. Y así es fácil. Vean los árboles, la besas, disfrutas y los dos se la pasan bien, ¿eh? Me estás quedando muy mal, amigo. Muy mal. ¿Qué onda, amiga? Te quedaste sola con Oscar, pero nunca llegaron a los árboles. ¿No te gusta o qué plan? Sí, sí me gusta y mucho, pero Oscar es muy tímido. Le sonreí, le coqueté, hasta fui algo lanzada con él, pero nada logró hacer que me llevara a los árboles. Pues tú hubieras tomado la delantera, lo hubieras tomado de la mano y te lo hubieras llevado. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una pequeña fiestecita en mi casa. Al fin que mis papás no están y podemos hacer lo que sea. Y vamos a invitar a los chavos y a Oscar a ver si ahí, jugando a la botella, te tocan los cinco minutos en el paraíso y te van solos al clóset. Ay, sí, amiga, porque de verdad me gusta muchísimo y ya quiero besarlo. Sí, es porque está super cool, sí, deberías hacerlo. ¿Qué has dicho? No, 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 no. Tienen bien hinchados los labios, rojos los traen. Tinfando, papá. Ah, uno aprovecha los cinco minutos en el paraíso para pasársela increíble. Pues para tomarse una nieve y para... ¿Qué esperaban? Este juego es la neta, me encanta jugarlo. ¿O no? Sí. Sí, sí. Les toca girar la botella para ver quién es la siguiente parejita que se va al paraíso. Fercho, gírala. No, no, mejor que la gire mi compañera de paraíso. A ver si ahora sí se te hace con el Oscar. Que la botella caiga contigo y con él. Ojalá, amiga, ojalá, porque me muero por probar sus labios. ¿Sabrá besar? Otra vez la maldita botella no cayó ni conmigo ni con Oscar. ¿Quién nunca me va a tocar con él o qué? Oye, ma, dime, mi amor, ¿qué pasa? Dime. Ya sé que no tengo papá porque, pues, él se fue de nuestro lado cuando yo estaba muy pequeño. ¿A qué viene esto, Oscar? Pues, no sé, siento que como que ahora sí me hace falta uno para que, para que me explique cosas y me oriente. Mi amor, ¿qué cosas? A ver, espérame, ¿eh? A ver, cuéntame, yo te puedo explicar y orientar. No, no, mamá, aparte ni es importante. No, 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 a ver, ¿cómo que no es importante? Si sacaste esto al tema es porque algo anda rondando en esa cabecita. Ándale ya, dime qué es, mi amor, yo te ayudo a resolverlo. No, mamá, aparte ya terminé de cenar y mañana me tengo que levantar temprano para ir a la escuela. La verdad, ahora sí necesito a mi papá porque, pues, no es lo mismo como contarle mis cosas a mi mamá que, que sí es buena onda, pero, pues, no es lo mismo. Pues, te diré, yo no les pregunto nada ni a mi papá ni a mi mamá, pues, a ella menos. Pero, pues, tú tienes a tus dos papás, deberías aprovechar. Por ejemplo, con tu papá, no sé, deberías pedirle consejos o, ya sabes, que te explique cosas. Te diré algo, bro. Los papás no sirven para aconsejar, no sirven para explicar, no sirven para platicar con ellos, no sirven para nada. Los papás solo sirven para pegar y castigar. ¿Neta? Neta. Mi jefe por nada deja volar su cinturón sobre mí. Donde caiga el golpe le vale, o con el palo de escoba, o con lo que encuentre, me pega. O sea, mi mamá solo sirve para castigar. Y entonces, ¿de dónde aprendes todo lo que sabes? Pues, de los amigos, de los carnales de la calle, del internet. De ahí se aprende toda la vida, todo. ¿Qué onda, brothers? ¿Qué onda, bro? Pues nada, aquí espero a que llegue la maestra. ¿Y qué onda contigo, eh, Oscar? ¿Qué onda de qué? Te he estado guachando últimamente, ¿y no será que te gustan los vatos? ¿Qué? Eso. Nosotros creemos que te gustan los vatos en lugar de las morras. No, a mí me gustan las chavas. Mira, eres igualito a Gerardo, el chavo del otro salón. Mírenlo cómo se mueve. Porque a los vatos que le gustan los vatos, nosotros no los dejamos en paz. Así que, lo guas. ¡Muévete, baila! ¡Que se vean! ¡Órale, como ella! Como tú sabes, así como ella. No, fue por uno. Fue por uno. Fue por uno. Pues ni modo. Como perdimos, les tenemos que pagar los refrescos y las tortas. ¿Con qué fue con Trump? Pero primero a lo que venimos. Ahora vamos a ver si a todos nos gustan las morritas. Pues no se diga más. A darle que de esto sí hay todos los días. Ahora vamos a ver de qué estamos hechos. ¿O no, Oscar? Oye, quiero hablar contigo. Sí, yo también. Llevo esperando mucho tiempo esta plática. Ven, vamos a hablar en los árboles. No, vamos a ver. No, no, no. No. No, 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 no. No. No, 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 no. Discúlpame, sentí muy feo el beso, muy... muy viscoso. Discúlpame. Esto no se va a quedar así. Me las vas a pagar. ¡Me las vas a pagar! ¡Gracias!